Ay amorcito, eres tan celoso, monito Estás dudando de mi amor, cuanto más yo te quiero ¿Por qué insistes en creer que mi amor no es sincero? Si yo no pienso más que en ti, por ti son mis desvelos Si son celos de amor, si son celos de amor De los que a mí sabrás cuánto te quieren ¿Por qué insistes en marchar si aún llorando estás con mi cariño? ¿Por qué no quieres aceptar que aquí en mi corazón solo tú estás? ¿Por qué amenazas de partir si tus celos de amor son impugnados? Celosa no debes de ser si solo para ti es mi corazón ¿Por qué no quieres aceptar que aquí en mi corazón? ¡Mario amor! ¡Mario amor!